Buenas tardes. ¿Están por ahí? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ¿de aquí usted cómo está? Bien, bien, sin novedades, todo tranquilo. Todo en paz. Bien, vamos a nuestro, a lo nuestro, tengan listo su cuadernito de trabajo, el R ya abierto para hacer cálculos, porque seguimos haciendo ejercicios de esta parte de la capacidad calorífica que aprendimos pues la clase anterior. Y ya les digo, la idea es usar R. Vamos a ver. Más ejercicios. Más ejercicios. D, delta H y delta U. Muy bien. Usando R. Bien. A ver, listos todos, ¿no? Para ver dónde están los ejercicios. ¿Dónde estamos? Este fue el último que hicimos, ¿no es cierto? De la mezcla gaseosa con las cuatro, con las cuatro polinómicas y, bueno, sacamos dos visos de cientos, considerando las diferencias que hay de cálculo con las ecuaciones, ¿no? Ya, siguiente ejercicio. Vamos a ver, chicos. Calcula el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido nitroso de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. En un recipiente a volumen constante. La capacidad calorífica a volumen constante del óxido nitroso en este rango de temperatura está dada por la ecuación y ahí nos pone el Cb. 0.3, etc. Ya, 2.3 está dada en grados centígrados. Fin. ¿Por qué será que nos da el Cb y no nos da el Cp? ¿Cuál sería su apreciación? Porque el volumen es constante. Otra razón más de eso. Capacidad que la orifique a volumen constante. ¿Cuándo se utiliza esa variable del volumen constante? ¿En qué tipo de sistemas? Cuando el sistema es cerrado. Cuando el sistema es cerrado. Entonces, la parte conceptual del problema, la parte conceptual del problema está en siempre plantearte la ecuación de balance. ¿No es cierto? Siempre plantearte la ecuación de balance y antes de plantearte la ecuación de balance pues tienes que dibujarte el sistema para ver de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, calcule el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido de nitroso en un recipiente a volumen constante. Entonces, nos imaginamos que aquí tenemos nuestro recipiente a volumen constante, ¿verdad? Aquí está el óxido de nitroso. ¿Sí? Digamos que este es del estado 1. este estado 1 se encuentra a 20 grados centígrados y dentro de esto tenemos nosotros 200 kilogramos. ¿Verdad? El gas. Genial. Entonces, dice que esto va a pasar a 150 grados centígrados. Entonces, imagínemos que aquí le ponemos calor, pongámosle aquí una llamita, ¿no es cierto? Pongámosle aquí una como velita que le irradie calor a esto. Así. ¿Listo? Y se va a transformar o va a cambiar su estado termodinámico, ¿verdad? Al estado 2 no hemos perdido nada de gas, la masa es constante. 200 kilogramos dentro y tenemos 150 grados centígrados. ¿Verdad? Esto es lo que está sucediendo. El volumen es constante. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro sistema? Definitivamente esto que estoy encerrando en una bombita, ¿no? Este es nuestro sistema. ¿Tenemos entrada y salida de masa del sistema? Pues no, no, no tenemos, ¿verdad? Entonces, la ecuación que deberíamos utilizar es esta, ¿no? El delta U. Por ser sistema cerrado, ojo, sale, sale que es un sistema cerrado porque estamos viendo de que no entra masa, ¿verdad? No entra ni sale masa de nuestro sistema. Entonces, por eso utilizamos esta ecuación, ¿sí? Más el delta de la energía cinética, el delta de la, de la K, más el delta de la energía potencial, esto es igual a calor menos trabajo, ¿sí? Es lo que es nuestra, nuestra ecuación de balance. Ya. Entonces, vamos anulando los términos o vamos viendo qué es lo que le pasa a cada uno de estos términos para poder hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, ¿tenemos cambio de energía cinética? No, pues el sistema no se está moviendo versus ningún punto de referencia. Cero. Cerito. Ya. Cambio de energía potencial, ¿no? Estamos en el mismo eje de referencia. Cero. Ya. Uy, perdón. Ya. Hay trabajo o hay calor. Calor sí hay, ¿no es cierto? Porque, bueno, estamos irradiándole la temperatura, ¿no? Desde esta velita se está transfiriendo energía, se está transfiriendo calor. ¿Hay trabajo? ¿Qué dirían ustedes qué es el término doble D? ¿Hay trabajo del sistema al entorno, del entorno al sistema? No, profe, ¿por qué no habría ni expansión en presión volumétrica? Nada, está ahí, está ahí quietito, ¿no es cierto? No se ha movido absolutamente nada. Cero. Entonces, nuestra ecuación de balance, ¿cómo nos queda? De que el delta U es igual al Q. ¿Sí? El cambio de la energía interna va a ser igual a el calor. Y ya está. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo evaluamos el cambio de energía interna? Por definición, el cambio de energía interna es igual a el número de moles, la cantidad, ¿no es cierto? Por el CV y por DT. Tenemos las mismas posibilidades del día de ayer. que nosotros pensemos de que el CV es constante, ¿no es cierto? Y sacarlo fuera de la integral o, pues, tenemos una expresión matemática para hacer el cálculo que es nuestro caso. Entonces, vendría la integral por aquí, ¿no? Así. Uy, me sale súper mal, pero bueno. Integral desde 20, temperatura inicial, ¿no es cierto? Hasta 150 grados centígrados. Ya. Sabemos que el instante en que nosotros ejecutemos la integral de esto de aquí, el instante en que yo a esta ecuación de aquí que me está dando como dato el problema, ¿verdad? Le ejecute yo la integral desde 20 hasta 150 grados centígrados, ¿qué unidad vamos a tener? Vamos a tener como unidades en kilojoules por cada kilogramo, ¿no es cierto? El instante de integrar esta ecuación, pues vamos a tener como unidades kilojoules por cada kilogramo, ¿verdad? ¿Esto qué simbología tendría? ¿La U con punto, la U sombrero o la U normal? O sea, estas unidades de kilojoules por kilogramo es delta U o es delta U sombrero o es delta U puntito? Sombrero. ¿Por qué? ¿Por qué no es la puntito? Porque es específica y el puntito es con, o sea, señala un flujo, sería por unidad de tiempo. Muy bien, excelente. Ya, resuelven por utilizando R, por favor. Intégrele a la ecuación, ¿no es cierto? Esa que está ahí, pero utilizando R, ¿sí? Esta es la explicación teórica, ¿de acuerdo? Esta es la explicación teórica. Hasta tú siempre partes de dibujar el sistema, establecer los límites y, pues, ahí escribir la ecuación de balance que corresponde a tu sistema, hacer el análisis de las unidades, ver qué, ver qué es lo que te da la ecuación y ahí te pones a integrar, ¿sí? Y ahí te pones a integrar y ahí te pones a hacer todo lo que tú consideras que tengas que hacer y como te decía, por favor, haz esta integración utilizando R, ¿sí? Utilizando lo que hemos visto, lo que vimos ayer, ¿no? Borrador, borrador, ya. Voy a borrar esta parte de aquí porque ya lo tienen, si se lo tiene claro, ¿no? Ya. y entonces utilicen R y saquenme el valor de la integral, por favor, chicos. Sáquenme el valorcito de la integral. Ah. Yo tengo hecho eso, sí, de esa manera. Veamos qué me dicen ustedes desde la... de la... Ya. Ya. A ver, me cuentan cómo les fue. Yo tengo este código que les pongo ahí. que les pongo ahí. ¿Cómo les fue? ¿Salió o no salió? Sí, profesores. Sí, estamos. ¿Esta es la respuesta que está pidiendo el ejercicio o tenemos que hacer algún otro cálculo? ¿Multiplicarle por la masa? Exactamente, porque nos da un valor de la masa, ¿no es cierto? 121.5591 kJ por cada kilogramo, que son las unidades de la ecuación, y pues ya tendríamos el cálculo, ¿no? Que más o menos nos debe salir eso de ahí. Bueno, no va a ser exactamente 24.200, porque tendríamos otro valor, ¿no? 121.55 es nuestro valor, y aquí pues el libro hace como con 121, ¿no? Pero, si le hago el cálculo, son 200 por 121.55, que es lo que nos da nuestra integral. Y es 24.311.82, ¿no? Bueno, es más, ya dejemos listo, listo, para, sí, hagamos esto así, chicos, para que les quede bonito ya esta presentación. Para utilizar el valor de, el valor que tenemos de nuestra, de nuestro deltaú sombrero, justo, el deltaú sombrero que nosotros calculamos, excelente. Déjame insertar aquí una ecuación para ya, ir con donde estamos, insertar ecuación donde estás. Vamos, L, A, aquí, R, insertar ecuación. Ya, entonces, se debe hacer esto, 200 kilogramos, multiplicado por, el valor de la entalpía que acabamos de sacar, que es en 121.5591, unidades de esto, 1 kilo y por cada kilo, ¿no? Y esto nos da igual a, ¿cuánto da este valor exacto, muchachos, con su calculadora? 24,311. .82, ¿no? Sí, kilo y por cada kilo. Yo creo que podríamos, al final de este, de este curso de cálculos básicos, podríamos hacernos ya un, un libro de cálculos básicos. ¿Qué opinan ustedes? Con lo bonitas que están quedando las diapositivas, están quedando bien chulas. Están un problema chiquito. Y ahí le ponemos hecho por eso. Bien. ¿Dudas, preguntas del problema? Creo que ninguna, ¿no? ¿Cómo les va con el manejo del R? ¿Se van sintiendo más cómodos? ¿Y cómodas? Es una, R es una calculadora, o sea, es una cosa súper poderosa, la verdad. La cantidad de cosas que puede hacer con R es increíble, definitivamente. Bueno, tenía otro problema que, este, vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Tuiq. Dice, suponiendo comportamiento ideal del gas, suponiendo comportamiento ideal del gas, calcule el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos. Suponiendo comportamiento ideal del gas, calcule el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos. Uno. Corriente de nitrógeno que fluye a velocidad de 100 moles por minuto se calienta de 20 a 100 grados centígrados. Corriente de nitrógeno que fluye a velocidad de 100 moles por minuto se calienta de 20 a 100 grados centígrados. entonces nuevamente ya te digo, siempre empieza así tú digas, no, pero para qué, si está muy fácil si le cacho, no sé, siempre es una buena idea pues empezar dibujando entonces imaginémonos un tubo ¿no es cierto? un tubo, una tubería ¿cómo es que se dibujaban los tubos? así más o menos eso, esta es la entrada del tubo y más o menos así, no, imaginemos por aquí entra por aquí entra el flujo y por acá sale el flujo ¿no es cierto? ya, fluye a una velocidad de 100 moles por minuto el flujo, ¿no es cierto? pongámosle por aquí, que entra a 100 moles por minuto sí, mol por minuto ahí con fe dirán ustedes de que esto es minuto, ¿no? y que esto es mol que les digo, este es mi mi problema de escribir en estas cosas electrónicas tengo una letra fatal bueno, tampoco es que mi letra en el pizarrón es mejor pero bueno, ahí está ya 100 moles por minuto y dice, va a calentarse de 20 a 100 grados centígrados se va a calentar de 20 a 100 grados centígrados es decir por un proceso que no nos describe ¿no es cierto? aquí ¡ah, carambas! digamos que aquí tenemos una velita yo le pongo la velita pero puede ser cualquier otra cosa ¿no? ahorita digo es una velita que le está dando a esta a esta tubería obviamente en la vida real esto no funciona así o sea, no es que pones velitas en los tubos para que se caliente eso eso que te quede absolutamente claro solo que lo que estoy queriendo decir es que hay una fuente ¿no es cierto? hay un enfoco de energía que le está dando así que le está transmitiendo esa energía a esto entonces esta tubería se está calentando este flujo de este gas de nitrógeno este N2 de aquí aquí también sale nitrógeno no se mezcla con nada ¿verdad? eleva su temperatura de 20 a 100 grados centígrados de 20 la temperatura va a pasar a 100 grados centígrados ¿de acuerdo? no son velitas no vayan a decir es que con el profe de cálculo decimos con velitas no, no solo que simplemente es como para tener una idea gráfica de tener algo y que le voy acercando acá ¿no? vale bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre cuando tenemos esto pues delimitar el sistema? delimitar el sistema ¿verdad? entonces por aquí le ponemos en color rojo este es nuestro sistema este pedazo de tubo va a ser nuestro sistema ¿no? entonces ahí es lo que viene el primer la primera idea que nos debe llenar la cabeza ¿no? ¿esto es sistema abierto o sistema cerrado? ¿qué me dicen ustedes? abierto sí estoy 100% de acuerdo con ustedes entonces se escribe la ecuación de balance para el sistema abierto que el cambio de entalpía ¿verdad? más el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética es igual al calor menos el trabajo y se empiezan a evaluar los términos cambio de energía potencial no tenemos no, no, no hay un cambio de altura esto se me hace cero cambio de energía cinética ¿tengo en el sistema? no tengo cero ¿verdad? tengo un cambio de entalpía en mi sistema sí tengo un cambio de entalpía porque tengo un cambio en la temperatura ¿verdad? y la entalpía es función de la temperatura ya por tanto tengo Q ¿tengo trabajo? ¿qué me dicen ustedes? ¿tengo trabajo para esto? ¿o no tengo trabajo? no ¿por qué? ese sería el trabajo del eje y no habría trabajo del eje claro exactamente bien es una muy buena respuesta es un shaft work ¿no es cierto? el instante en que nosotros analizamos el sistema en abierto hay que hacer hay que recordar que este shaft work perfecto aquí no hay eje ninguno es una muy buena respuesta gracias chicos entonces si nosotros evaluamos el delta H ¿verdad? vamos a decirle que esto es igual de calor ¿vale? estamos ¿no? la primera esto es lo primerito que tenemos que hacer ¿sí? esto es lo primerito que tenemos que hacer ya en el caso del segundo literal ¿podríamos hacer el mismo análisis? yo pienso que sí ¿no? vamos hagamos hagamos este análisis ya te digo siempre empezar dibujando siempre empezar planteando ecuación de balance y después decir ah ya perfecto tengo que evaluar delta H ya evaluemos del T que necesito etc ahora evaluamos este es el número 1 ¿no? caso 1 pongamos aquí caso número 1 a carambas y ahora vamos a evaluar el caso número 2 el caso número 2 para ver qué necesitamos de nuestro de nuestro ejercicio ¿no? entonces nos dice nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bares yo me imagino que el nitrógeno está en un matraz en un recipiente de 5 litros esto tiene 5 litros como es un gas el volumen del recipiente es igual al volumen del gas ¿no? a una presión de 3 bares 3 bares y se enfría de 90 a 30 grados centígrados entonces el estadio inicial está en 90 grados 90 grados centígrados y va a pasar a un estado final ¿sí? de 30 grados centígrados ¿qué me dicen? sistema abierto o sistema cerrado en este en este caso de aquí en este segundo caso del problema el paso 2 igual son 5 litros son 5 litros la presión no sabemos ¿no? ¿qué le pasará a la presión si hay esta disminución y el volumen del matarás no cambia? y aquí llegamos a 30 grados centígrados ¿no? debería disminuir la presión ¿no? pensaría yo sí podría disminuir sí, sí ¿cómo? digo que sí podría disminuir por lo que se está quitando o sea se está disminuyendo la temperatura entonces la movilidad de las moléculas sería menos y ejercerían menos presión sobre las paredes del atrás buena respuesta listo entonces de alguna manera estamos sacando calor de aquí ¿no? de alguna forma estamos sacando el calor antes metíamos calor en el sistema ahora esto está haciendo así ¿verdad? el calor se está yendo porque pasa de 90 a 30 grados centígrados sistema abierto sistema cerrado es evidente ¿no es cierto? de que sistema cerrado entonces delta u más el delta k delta de la cinética más el delta del potencial por definición es igual al calor menos el trabajo vale no tenemos potencial no tenemos cambio de la potencial cero no tenemos cambio de la cinética cero delta u delta u es igual a que tenemos bueno calor sí de ley tenemos trabajo el volumen del matraz se mantiene constante o sea no hay trabajo aquí están los límites del sistema obviamente el recipiente el matraz entonces este término de trabajo también cero bien entonces para resolver nuestro primer ejercicio necesitamos conocer pues la capacidad calorífica del nitrógeno el cp el cp del nitrógeno sí pues y evaluar el cambio de la entalpía pues entre 20 y 100 grados centígrados ya mientras que en el otro caso necesitamos conocer el cv para el primer caso tenemos que buscar hay carambas tenemos que buscar cp en función de t cp como una función de la temperatura una polinómica y en este caso tendremos que buscar el cv la capacidad ay Dios mío ya la capacidad calorífica volumen constante listo entonces procedan mis estimados y estimadas en las tablas que tienen ustedes de la capacidad calorífica búsquensela del nitrógeno cojan cualquier libro Sengel Felder Jimenblau los datos que están en el cd este que les puse de nitrógeno pues hay libertad total y por favor integren utilizando r y por favor integren utilizando r voy a salir un segundo de la presentación quiero mirar estos datos mientras ustedes van haciendo esto ya les tengo yo la respuesta pero ahí pues vamos a ver cuánto les sale a ustedes busquen el cp y integren utilizando r hasta que ustedes hagan esto déjame ver si tengo yo los datos de dónde estabas l dónde está la carpeta aquí está aquí está mi carpeta déjame ver cp cp esto es gaseoso no sí porque en la carpeta esta que les pasé se ve se mira esta esta tablita no es cierto de del cp del gaseoso vamos a ver si por aquí tenemos aquí cuál es el gas que estamos buscando nitrógeno nitrógeno dónde está dónde está nitrógeno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? F. Ah, sí. Nitrogeno. Nitrogeno. Uy, no hay. ¿Cómo no hay? No hay aquí nitrógeno. N2, entonces buscámosle. N2. No hay en esta tabla de nitrógeno. ¿Qué es, pues? No hay en esta tabla de nitrógeno, no me lo puedo creer. Se pide los gases. N2, N2. N2, N2. No, no hay de los gases. ¿Qué cosa? ¿Ustedes sí encontraron el CP del nitrógeno? Deben haber encontrado. Si tienen el libro de Sengel, ¿ustedes ahí? Sí, en el Sengel, profe. Ya, entonces resuélvalo, por favor, con el R. Integra en la ecuación. Y déme un valor y dígame cuánta cantidad de energía ya se caliente. Les debe salir 233 kJ por minuto, más o menos. Más o menos. Pero, yo le digo, utilice usted los datos que tiene del Sengel, ¿no? Sí, porque yo utilicé aquí para hacer este R el valor, el valor que nos daba el autor del problema. Que nos daba esa ecuación del CP. Y lo integré en el R. Y me salió 2.332376. Lo cual hay que multiplicar por el valor de N. ¿Verdad? Y pues ya tenemos el valor del delta H. En este caso sería el delta H puntito el que estamos calculando, ¿no? Porque es por tiempo. El delta H sombrero es por masa. Y el delta H sin nada es la unidad de energía pura y dura, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me integraron? ¿Me hicieron? Sí, era eso mismo con los datos del Sengel. Bueno, sí varía un poquito, pero. ¿Cuánto? ¿Cuánto es de ese poquito? Recuerda que esto harán tarde o temprano en el aula virtual. Y hay que ver las tolerancias, o sea, cuánto se les, se les, se les desvía lo uno del otro y etcétera. ¿Cuánto les dio? En eso que me dicen, sí varía un poquito, chévere, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cambia? O sea, Ingebra, a mí me dio, haciéndole en el R, 2.307. Ah, está bien. Ajá. Sí, sí, o sea, a mí la respuesta me sale en kilojoule por kilomol, entonces me sale 2.307. Ah, por kilomol. Ajá, es que los datos que me dan aquí en el Sengel dan el CP en kilojoule por kilomol. Ya, ahí hay que hacer una transformación, ¿no? Porque el flujo es en moles. Sí, ahí le recorro la coma y ya me da parecido a lo suyo. Sí, bueno, aquí esto es una mezcla de libro más R y, o sea, es una cosa, por eso digo, está interesante esto. Pero bueno, están ahí los valores, ¿no? No sé si es que alguien utilizó el CP de otra fuente, que no sea el Sengel. Y que tenga otro valor, o ya podemos continuar. Un ratito, profe. Sí, sí, aquí vamos, con paciencia. Déjenme hasta tanto buscar un poco de agua, por favor, que tenga un poquito la boca seca. Y si es que ya pueden seguir evaluando el CD y eso, genial. Ya regresó, un segundito, vamos a buscar agua. Gracias. 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 ¿Cómo les fue? ¿Alguien más que hay utilizado otros datos que no sea Sengel? ¿Están vivas, Sengel? ¿Cómo les va, Eva? Dígame. Es que se lo tenemos a la mano, Inge, por lo que lo utilizamos bastante en termo. Entonces, es un poquito más fácil manejarle. Correcto. A ver, Nicole, Nicole, Estefania, ¿te puedo pedir un favor? Me gustaría ver la tabla que tiene en el Sengel. ¿Me podrías compartir pantalla para verle? Sí, Inge, pero no tiene que permitirme. Si me alzas la manita, yo estaría muy feliz. Ya. Para poder dártelas. Ah, excelente. Rafael, yo hice con el de Himmelblad, no sé, Himmelblad, no sé, ¿cuál es el Primenbal? ¡Himmelblad! Ajá. Sí me salió eso. Te salió, ¿cuánto? 2.33. Ajá. Ya, ya, muy bien. Gracias. A ver, Nicole, ya eres moderadora de esto. Por favor, no sacarás a nadie. Ah, mira, qué bonita de estas tablas. Ajá. Entonces, le dan así. Le dan los calores específicos de varios, bueno, gases ideales. Y le dan como función de la temperatura. Ya. Entonces, ahí le dan estos. Y le dan igual los rangos de temperatura en los que se pueden utilizar las constantes. Y algo interesante también que había visto y que la Inge Caro nos mostró. No me acuerdo por dónde era, pero dan el CP y el CB para algunos gases. Ajá. No sé en qué parte está, pero. Eso tenemos que buscarle, porque eso. Esto de aquí. Ya. Esto ya, ya, ya entregan directamente el CP y el CB para algunos gases a diversas temperaturas. Oh, qué excelente. Para el aire. Mira, mira, aquí están los datos que podríamos sacar. Mira, es que está excelente esta tabla, porque mira, ahora podríamos sacar nosotros una función de la función del. Fíjate, si bajamos un poquito en la tabla, Nicole, qué excelente, mira. Mira, tenemos datos del CV para el nitrógeno en función de la temperatura, ¿sí o qué? Ajá. Entonces, podríamos, ustedes ya podrían hacer esto en el R. Coger estos datos, poner en el R, sacar la regresión, que mejor se ajuste estos datos. Y con esos datos, hacer la integración y sacar el valor. El CB. O también, dije, yo le quería preguntar si también podríamos ocupar la constante del gas, creo que es para, o con cuál constante se hace para sacar el CB y con, en función del CP. Ya, sí, pero es que aquí viene, es muy buena la observación que tienes, Nicole, ¿por qué? Porque en una de las clases anteriores de cálculos, vamos, no me acuerdo dónde estaba, aquí, mira. Sí, 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 por favor. Ya les comparto yo. En una de las clases, sí, es excelente lo que planteas, Nicole, porque en una de las clases de cálculos, pues, les había dicho esto, no sé, para todos los gases ideales, para todos los gases ideales se cumple esto. De que el CP es igual al CB más R, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde R? Bueno, está en estas unidades, ¿no? Cuando tienes en estas unidades el valor de R, pues le puedes, bueno, o sea, para que una ecuación sea dimensionalmente coherente y tenga las mismas unidades, pues, obviamente, el CP y R tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Si tienes otras unidades, pues, tienes que ponerlas a todas en estas de aquí. Entonces, lo que podríamos hacer es esto, ¿sí? Lo que podríamos hacer es esto, es calcular el CB de nuestro, de nuestro gas en función del CP del gas, ¿verdad? Que aquí nos quedaría que el CB es igual al CP menos R, ¿verdad? Si yo despejo de esta ecuación CP, es igual a CB menos R, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer esta transformación de la ecuación. Eso es lo primerito que tendríamos que hacer. Pero, pero, yo prefiero mil veces utilizar los datos que nos presentó Nicole en el CENGEL, ¿sí? Es mucho, es mucho más fiable, ¿por qué? Recuerda que estas ecuaciones, recuerda que estas ecuaciones polinómicas se ajustan en función de cómo hayan trabajado los datos las personas, ¿no? O sea, de cómo hayan hecho la ecuación. No sabemos, en el caso del nitrógeno, del ejercicio que estamos haciendo en este instante, cómo se obtuvieron estos datos del CB. Bien, entonces, podríamos seguir esa primera idea de que el CB es igual al CP menos R. Entonces, tendríamos que restarle a toda esta ecuación R, ¿no es cierto? Restarle a toda esta ecuación R y después integrar. No podríamos tomar el valor de la integral, ¿no es cierto? ¿Por qué no podríamos tomar el valor de la integral y al valor de la integral restarle R? Para que nos dé el delta U. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Por qué R también formaría parte de la integral y ahí se pondría una T más y no sería lo mismo? Verás que la integral lo que está evaluando es el cambio. El cambio entre un, entre un, uno que otro valor de temperatura, ¿no? Entonces, me parece mucho más potente para el ejercicio, pues, tomar los datos del Sengel, hacerlo en R, integrar la ecuación y sacar la respuesta, ¿sí? Entonces, para lo cual, le voy a volver a dar a Nicole. Vas a ser hoy día parte de la clase, Nicole. Hagamos esto en R. O sea, con los datos que tienes tú en el Sengel, que imagino que también tienen los chicos, compárteme tu pantalla y vamos haciendo esto. O sea, cómo pasar, es que ya lo hicimos antes, pero bueno, me gustaría ver que lo hagan nuevamente. Y sacar la polinómica en el R, y después de integrar esa polinómica, y sacar el valor del delta U, que sería la segunda parte de nuestro problema, ¿sí? Ya, Inge, pero si me puede ir ayudando, porque no me acuerdo muy bien cómo era. Entonces, le voy a compartir el escritorio, ¿verdad? Para poder pasar. Claro. A ver. Ya, en esto estaría lo del, la tabla que le mostré antes. La tabla. Entonces, sí, yo creo que paso uno sería pasar y copiar los datos en una hoja de Excel para poder hacerle la importación, ¿verdad? O sea, importar los datos del Excel al R, para importar directamente el data frame. Exacto. Entonces, copiamos los valores de la temperatura, ¿verdad? Sí, solo quería ver cuál era el CV, es la segunda fila. La segunda fila, sí. Y está, en este caso, el CV, como está, o sea, en Kelvin, también le podría tomar como que estuviera por centígrado, ¿verdad? Porque le tomaría como diferencia de temperaturas. El delta en Kelvin es igual al delta en centígrado, así es. Ajá. Eso sí, eso está muy bien dicho. Ajá. Ya. Entonces, aquí, ¿qué le copio? ¿Sería todas las temperaturas? Sí, en la columna, cópiale. Sí, todas las temperaturas. ¿En qué unidad está la temperatura? ¿En Kelvin? En Kelvin. Sí. 200. Sí, aunque podrías copiarlas. Sí, si quieres copiarte todas, cópietelas todas. ¿No se deja copiar el PDF, Nicole, directamente? No sé, es que me copia, pero me copia todo. No es más fácil eliminar. Ah, bueno, veamos si se puede copiar. Veamos, veamos qué tal va exactamente. A ver, pongo acá. Me sale todo unidito. Sí, pero bueno, ya. Ah, te sale todo unido. Todo unido, ajá. Ah, no, pues no te separó por columnas. No. Oh, nada, pues ya qué pena. Ya nada. Bueno, si alguien más quiere seguir haciéndolo, pues perfecto, ¿no? En su casa, porque vamos a repetir las dos clases de R ahora en el ejercicio. 900 y aquí está 1000, ya. No te olvides de poner, de colocar la etiqueta, Nicole. Es decir, en la B, o sea, bueno, o si quieres, coloque la estrella en la columna A. Ah, ya. Por la lectura de los datos, ¿no? Ya. Eso, y la etiqueta de la columna, que eso sería temperatura. ¿Y cómo le pongo? Solo una letra T en la A1. Ah, ya. Ya. Y ahí ponle CB. Ajá, correcto. Pero no varían mucho. No, no cambia mucho, ¿no? Vamos a ver con qué ecuación nos ajustamos mejor los datos. ¿Será una ecuación lineal o una ecuación parabólica? Veamos qué ecuación es la que mejor nos ajusta a esto. Ahora tienes que grabar esta tablita del Excel. Tienes que grabártela en formato CSV. Ya eso, ¿cómo guardar? ¿Guardar cómo? Creo que es. ¿Guardar cómo? Búscale ya en la carpeta de trabajo del R. Me imagino que tienes una carpeta de trabajo de R. Ajá, le puse ejercicios básicos. Ya, échale. Entonces, que se grabe ahí dentro. Bueno, y en donde dice tipo, hay que buscarle CSV. Mira, CSV delimitado por comas. ¿Y cuál es ese? Está un poquito más de arriba. Ah, ese. Ese mismo. ¿Y lo guardas? Y lo guardas. Vamos a poner aquí CB nitrógen. Nitrógen. Ya. Ya, sí. Sí. Sí, ponle sí. Ya, ahora sí vamos al R. Tenemos que exportarnos desde el R ese valor. Ya. A ver, esperamos que se abra. Sí. Primero, verifiquemos, Nicole, de que estás en el espacio de trabajo, ¿no? O sea, de que el Working Directory es donde grabaste el... ¿Y qué tengo que escribir en ese que dice de acá arriba o acá abajo que dice consola? Yo escribo directamente en la consola. A veces escribir en el script es más sencillo. La diferencia es que tienes que pasarle, ¿no es cierto? Aquí está el... Ya. En donde dice more, en donde dice more, tienes que decir que esa es tu carpeta de trabajo. Dice Cedas Working Directory. Ya. Mira. Excelente. Ya. Ahora sí, importémosle. Fíjate. Ah, estaba viendo en el RStudio. Capaz que ahora aprendamos una cosa nueva. Fíjate en el RStudio donde dice exportar, creo que está en file o en edit. En file o en edit que es exportar, importar dataset, es importar dataset. Desde. Excel. ¿No sería? Ponle. Desde Excel. A ver, veamos cómo nos van. Desde Excel. Ah, tengo que instalar un paquete. Instálelo. Sí, veamos. Practiquemos. Esto estaba descubriendo yo el otro día en el... En el... En el... Moneando el RStudio para las clases. Digo, mira qué interesante es que tengo esto ya incorporado aquí. Ahí está descargando. Entonces ya... Y está instalando dependencias. Por eso lo mejor a veces es leerla directamente desde CSV, pero bueno. Practiquemos a ver qué tal nos va con esto. Están descargando varios paquetes, parece. Ajá, ajá, sí. Es por eso que todos los documentos de R ponen... No importa desde Excel. Ah, bueno, bueno. Ya tienes. Listo. Búscale a tu archivo, Nicole. Le pongo este, el que está en CV, porque solo le guardé en S, no le guardé en formato del Excel. Ah, entonces ponle S, ya está directamente. A ver qué nos da. Ay, debería ser una... Claro, porque es que me dice que no es del Excel. A ver, entonces mejor este lo voy a guardar de nuevo, pero en formato Excel, ¿verdad? Ajá. Ajá. El libro de... Ya, muy bien. Ay, sí, sería bien. Este con hoja de calco. Ahora veamos si ahí le... Debería ya funcionar, ¿no? Sí. Vamos a ver, Retrieving, Premium Data, sí, ahí están, ¿no? Muy bien. Importar. Ah, mira, qué excelente. Y me sale arriba la tablita. Ya te sale arriba la tablita y ya está. Ah, por favor, ponle el class para ver cómo te importó esto. Class. Se ve nitrógeno. Se ve guión bajo nitrógeno. Entre paréntesis, eso. El nombre del archivo, ¿no? De la línea... Te va a decir que no existe porque la C es mayúscula. Eso, ya lo tienes ahí. Enter. Y debería ser DataFrame. Ya. Listo. Entonces, pasémosle el modelo de regresión, Nicole. ¿Te acuerdas cuál era el código para el modelo de regresión? Ah, no me acuerdo mucho. Es que la otra vez le estaba copiando al Word porque no hay cómo copiarle directamente para verle el código. Pero la verdad, ahorita no me acuerdo bien. ¿Quieres buscarlo? Este es el panel del CP de ayer. Este lo guardé. Era con el CP para mezclas, ¿verdad? Que hicimos lo de la regresión. No. Este es el que hicimos en una de las divertidas. Fue de las clases divertidas. ¿Qué hicimos? ¿Dónde está esa clase? Ay, que era lo del... Ay, ya me acordé. No, no, es cierto que ese no lo pude copiar. Es que no... En otros, en el MATLAB o en esos, sí hay cómo copiar todo el código para después tenerlo guardado. Pero en este no permite. No sé por qué, pero no le puedo copiar al Word. Me toca copiar como que línea por línea para poder pasarlo. Cierto que ese no lo copié. Extraño, ¿no? Ajá, no me permite copiarlo. Todo el código. La primitiva, es decir, el comando del R para hacer una regresión, que es LN. Entonces, ponle, qué sé yo, CV. Tienes que... LM es la primitiva, sino CV en... Ah, entonces CV y que le ponga nitrógeno. Sí, como tú quieras. CV en nitrógeno. No repitas. Ya. Y ahí, asignación. Ahí sí, LM. Exacto. Hay que decirle paréntesis. Hay que decirle los datos. La data. Ya, entonces ahí tendría que poner el CV, ¿verdad? Sí, data igual. Bueno, sí, el nombre del CV, ¿verdad? ¿Eso sería nitrógeno? El nitrógeno coma. Aquí ya tenemos que darle la forma de la función. Esto, la variable dependiente va a ser CV, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Entonces, ponle, ¿cómo estaba en la tabla? Esta CV. ¿CV? ¿CV? Y de ahí se le pone en poli. ¿CV coma? Ay, no me acuerdo. Déjame ver. Esto también tengo que sacar yo de la chistera porque no me acuerdo bonito cuál es el código para él. Para él, eh, poli, no sé si es que alguien tiene el código de la mano, chicos. Déjame ver. Código para, el modelo lineal, ah, sí. Sí, LM, se ve, le debes poner el churito, el churito, Nicole, de la, de la ñ. A ver, ¿dónde era? Yo estoy aquí, lo ando, sí. A ver, era, creo que era el 4, sí, ya. Eso, y de ahí, eh, la palabra poli, y abres paréntesis, ¿no es cierto, poli? Y, eh, le pones la, eh, la T de la temperatura, ¿verdad? La T y coma el grado del polinomio. Ajustémoslo con un polinomio 2. Sí, yo creo, sí, yo creo que ya con eso estaríamos listos. Enter. Can not class, fórmula, ah. ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó poner? Can not clear, fórmula, fórmula to data frame. ¿Eh? Qué extraño, ¿no? Ajá. Eh, a ver, repíteme el código y pongamos data igual. Data, a ver. Se une. Es función, ajá. Ah, creo que nos falta el row. Después del grado del polinomio, por favor, Nicole, ponle, eh. Ah, es que ya sé dónde está el problema. El tiempo, después de la T viene, o sea, ya sé dónde está el problema. El coma 2 es después de la T. Y, pero dentro del paréntesis del poli. Ah, dentro, aquí coma 2. Exacto, es ahí. Ahí creo que ya debería funcionar. Ahí le doy enter. Ajá. No. Tampoco, ¿no? Dice que tiene, tiene, que no lee bien el data frame. Ves que es un relajo importar las cosas desde el Excel. Cuando no, siempre es el relajo. Mejor, mejor importémosle desde el CSV que hiciste, Nicole. Porque ese es un problema cuando se lee. Cuando se lee, exacto. Entonces, el código sería, qué sé yo, CVN2, ¿no es cierto? CVN2, le asignas y se le pone read table. A ver, le repito, pero la... Sí, 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 repite, le se ve nitrógeno, exacto, sí. El código es read table, read punto table. Read table. Ya. Entonces, file igual, tienes que darle el nombre del archivo que es CSV, ¿no? Desde aquí. Sí, escribir file igual y entre comillas, el nombre del archivo, punto CSV, ya, coma, o sea, sales de la, no de paréntesis, sino de la, exacto, coma, el header, header, exacto, igual, y se pone true, con esto se respeta las columnas que vienen del, del true, coma, el sep, el separador, aquí, sep igual, ¿no es cierto? Y entre comillas se le ponía el separador, creo que es punto y coma lo que les está funcionando a ustedes, punto y coma, y fuera de las comillas le pones coma, el deck, deck igual, deck igual, y entre comillas, creo que es punto lo que tenías tú en tu, en tu, ya, dale un enter para ver. En el Excel escribí con coma, pero ya en el, en el CSV ya se pasa con punto. Ah, si es que le escribiste con coma, está con coma, está con coma, entonces, ponle el, ya, ponle, exacto, enter. Ya, chequeemos la tabla, chequeemos la tabla. Ahí le puse con coma. Ah, sí, sí, chequeemos la tabla, a ver cómo se importó en el R. Ya, a ver, entonces, ahí es el class, ¿verdad? El class o el head. Data frame, ahora sí, le hago el head para ver cómo se importaron los datos. Yo le pongo. Head. Head. Exacto. Y el nombre del data frame. Sí, sí. 20. Sí, ahí están, fíjate. Y está importado. Pero solo está el 6. Sí, es que ese, ese, ese es el comando head, que solo sale hasta el 6, ¿no? Ya, ahora sí ya puedes repetirle tranquilamente la línea del código del modelo, ¿no? Sería desde acá, ¿verdad? ¿Lo puedo copiar? Sí, sí, cópiale, cópiale. Lo que sí, exacto. Lo que sí debes cambiarle el nombre, quítale el guión bajo, CBN2 y quítale el guión bajo. Ya. Eso, ya. Y, eh, impórtale, eh, desde el, el data frame. Aquí tendría que quitarle el CBNitrógen y ponerle el N2. Exacto. Yo creo que ahí ya lo tenemos, Nicole. Ahí debería funcionar, sí. Pero aquí es el T y adentro era el com. Exacto. Y falta un paréntesis. Sí. ¿Ahí? Sí. Que no. Ah, ¿por qué no quiere la fórmula? ¿Estamos escribiendo mala fórmula o qué? ¿Qué está pasando? Déjame ver. ¿Será que está pegado? Escribe la fórmula despegando el churito del CB, por favor. O sea, repítenle el código con una flechita para arriba. Separa el churito, eso, el poli y ya. Ah, debería ser eso todo, la verdad. ¿Pero no escribíamos algo más? Ah, un row igual al true después del 2. Para que respete las cosas, pero no. No, igual no sale eso. Inge, yo tengo notado después del LM que se escribía value, no sé. No, 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 el value es porque teníamos nosotros, teníamos nosotros el, ay, Dios mío, el nombre de la columna como value. Igual también tengo notado algo de data igual a CP, o sea, en este, pero no sé, igual, no me sale. Sí, o sea, podría ser colocarle data igual, data igual y entre, ya, y después, es que esos son los, qué extraño. Ahí sí, dale un enter, es que dice que el error está en la fórmula. Ah, no, ahí sí, ya funcionó. Ah, ya. Y acá me sale lista de 2. Ya, chequemos el modelo, entonces, el summary, solo eso nos ha faltado decirle cuáles son los datos. Summary y ponle C, el, sabíamos del modelo, ¿no? C, B, N, 2, ¿verdad? Sí. Enter. Ya, ahí lo tenemos, fíjate, ahí está ya, hecho un polinomio de 2 del C, B. ¿Cuánto es el valor de R? Está un poquito más abajo, Nicole, por favor. Está con, sí, 0,99, 0,99, 3 está, ¿no? Ajá, entonces estaría bien. Listo, ahora sí, hazte la función con esos coeficientes e intégrale. A ver, entonces tendría que, a ver, aquí poner otra, ¿verdad? Sería otra, otra variable. Puedes poner otra variable, sí. El negro, eh, ¿dónde ya? Ya. Otro de T, y con la cita, ¿verdad? Ajá. A ver, y aquí, eh. El término, el término independiente está donde dice intercept estimate. Ya. Ahí lo tienes, cópiate ese valor. Pero, ¿no? Pero cópiate el valor de arriba, directamente más fácil. Eso. Ya. Ya, sería más. El, no, ese es el error estándar. El de abajo. El de abajo, exactamente. Eso. Ya. Ajá. Y ese sería por T, ¿verdad? T, claro. Y ese sería por T cuadrado. Ajá. Muy bien. Enter. Enter, y ahí sería. Intégrale, por favor. Sería F, sería el C, D, N. El de 22, entre el límite inferior, ¿cuál era del problema? ¿90 grados? Aquí no tendría que meterle en Kelvin. Ah, sí, la temperatura está en Kelvin. Claro. Entonces, 90 más 2, 7, 3. Vamos a ver, 90 más 2, 7, 3. 3, 6, 3. Y el otro es, ¿cuánto era? 30, ¿no? Ah, 30. Oye, pues, 20. Sí, el límite superior es 30. Ay, sí, 30. Ya. 20. Y ya está. Eso igual me saldría por kilo. ¿En qué unidades usted se ve? A ver, creo que era kilomol. A ver. Ah, por kilogramos. Kiloyoul por kilogramos Kelvin. Ya. Entonces, nuestra integración es menos 201, 404, kiloyoul por kilogramos Kelvin. Ya. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer para resolver el problema, Nicole? ¿Dónde estabas copiando el ejercicio? ¿Dónde estabas haciendo? ¿En el cuaderno o en la compu? En el cuaderno. Ya. Bueno. Excelente. ¿Qué haríamos para... Porque este es de luz sombrero, ¿verdad? Porque es kiloyoul por kilogramos. Y lo que nos está pidiendo es el delta U. ¿Cómo pasaríamos de luz sombrero al delta U? Con la masa. Ya. ¿Cómo calculamos la masa? Tengo litros. Necesita... No. A ver. ¿Puedo hacerle con el PV? Sí. Y ahí sacaría la masa con el peso molecular del nitrógeno. Ajá. Ajá. Adelante. Lo que sí te voy a pedir, Nicole, es... Hazle, por favor, en la consola, cópiale todo el código que escribiste y póngale en los mensajes para yo ponerlo en el ejercicio aquí en la... En la... Es... Todito. Todito. Todo el código que escribiste. Cópiale todo el código que escribiste. Sí, cópiale todo el código que escribiste. No es eso, ¿no? Hasta donde nos sirvió. Hasta por ahí. Desde ahí. Desde ahí, exactamente. Exactamente. Y póngame, por favor, en los mensajes de aquí, del Teams. Y ya lo paso yo acá al PowerPoint para que les quede a todos esto, ¿no? Bueno, igual les va a quedar a todos, pero para que... Eso, gracias. Ya. Genial. Y sigamos resolviendo el ejercicio, chicos. Gracias, Nicole. Te felicito por la participación. Gracias. Gracias, Nicole. Ahí vamos haciendo más interactivos, como me pedían ayer, ¿no? Y entre chiste y chiste hemos hecho ya una hora de clase. Bueno, no pasa nada. Comparto yo la pantalla y las personas que están haciendo... Esto ya le puedo dar. Voy a copiar, porque me gusta mucho más lo que hicimos aquí con Sengel y el R. Vamos a ver. Me voy a copiar todo esto de aquí. Perfecto. Todo esto de aquí para... Todo este mensaje, control copiar. Y lo voy a poner aquí en la presentación para que les quede a todos igualito pegar. Listo. Vamos a ver. Read table, sí. Ya yo creo que esto del class data frame le podemos quitar. Si no, le ponemos aquí directamente la lectura de la tabla. Esto no está bien. Esto no está bien. Funcionó cuando le pusimos el... Bien. Esto de aquí, chao. Y aquí funcionó cuando le hicimos el... El modelo. Y aquí le hicimos el summary del modelo. Perfecto. Perfecto. Sonar y del CM2 y se nos desplegó esto de la fórmula, ¿verdad? Ya. ¿Cómo les va? Y esto están utilizando en estadísticas también. Más el... El stat graphics, nada más. Bueno, yo pienso que es bueno que vayan aprendiendo cosas de todo lado. O sea, que aprendan a manejar un programa, que aprendan a manejar otro. Y pues, genial. Esto de aquí no me interesa porque no sé qué son. Estos valores son más estadísticos. Esto definitivamente, profesor de estadística, se lo va a disfrutar mejor. Porque estándar error... Ya, esto sí. Esta tabla sí vale. Esto de aquí le podemos borrar también. Ya. Ah, no. Porque esto es el valor del modelo. Estatis, desfesta... Ya, perfecto. Ahora le vamos a mantener esto de hacer la función para integrar. Y ya lo tenemos. Mira qué bien. Mira qué bien. Y esto está en unidades de kilojoules por cada kilogramo. Ya. Con un error estándar de todo. Excelente. ¿Qué más podríamos quitar de aquí? Ah, esto de aquí podríamos quitar. ¿Para qué no? No, no. Ya. Hoy estamos 21 del 01 del 2021. A las 7.12, Nicol Estafanía. Ya, genial. Quedaste... Ya quedó tu nombre para la eternidad en cálculos, Nicol. Si tú quieres. O sea, yo respeto al autor de las cosas. Si es que tú... Ay, tranquila, no hay problema. Ya. Le dejamos ahí, ¿no es cierto? ¿No? Chévere. Entonces, este es nuestro CD. Aquí pongámosle CD igual. CD igual. Ya. Esta es la respuesta del ejercicio. Ya. Pongámosle en rojito. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo... El cálculo del delta... Ah, sí. Porque esto es delta U sombrero. Hagamos esto rapidito aquí para que les quede ya para la eternidad a todos ustedes. Insertar ecuación. Yo lo que quiero es que delta U... Delta U es igual al número de moles... El número de moles multiplicado por el delta U sombrero. ¿Dónde están los símbolos del sombrero? Aquí. Ya. La U sombrero. Para lo cual tenemos que calcular el número de moles... Ah, ya presenta. El número de moles es igual... El número de moles es igual... El número de moles es igual... Pb es igual a RT... Si alguien ya hizo este cálculo, que me dicte los valores, por favor. Todos deben haber hecho este cálculo ya. Presión. ¿Qué unidades pusieron en la presión? Son tres bares, me parece, ¿no? Tres bares. Sí, están bares. Esto... En atmósferas es 2.96. 2.126 atmósferas. Esto lo multiplicamos por el volumen. ¿Cuántos litros era? ¿El matra? ¿Cinco litros? Sí, cinco. Cinco litros, R. Esto, como estamos utilizando atmósferas... Vamos con el valor de toda la vida, 0.08205. Unidades. Unidades, esto es... Atmósfera al litro, dividido para Kelvin Moon. ¿Para qué? Multiplicado por... ¿A qué temperatura le están tomando? ¿A 30 o a 90? Daría... Tendría que dar lo mismo. A 90, Inge, porque la presión en el de 30 no sabemos. Correcto. Y eso es 2.63, ¿no? 3.63. 3.63 Kelvin. Ya, excelente. ¿Cuánto da este valor, por favor? A mí me dio 0.4969. 0.4969 moles. Perfecto. Ya. Nuestro delta U está en kilojoules por cada kilogramo. Hay que transformar estas moles a kilogramos de... de... de nitrógeno. Vamos a hacer esto rapidito. Esa es la recuición. 0.4969 moles. Multiplicado por... ¿Dónde estás? Por... fracción... 1 mol de N2. El valor de la mol del N2, por favor. Si me van dictando sería... 28. 28. No hay decimales, ¿no? 28 gramos de N2. Y esto... Ay, caramba, ¿qué es pues? Lo que pongas... Inge, si le quiere poner decimales, es 28.0134. Sí. Esto servirá para las futuras generaciones de ingenieros químicos. En los cálculos. Ya... Mil gramos... Mil gramos de N2... Lo que me gusta de las clases virtuales es justamente esta parte de aquí. Salen los ejercicios bonitos... Y... Ya queda para la posteridad. Lo que a veces en el pizarrón, la letra mal escrita y tanta cosa. Medio te distrajiste. Ya. ¿Cuánto sale este cálculo, por favor? Wow, va a salir por 10 a la menos de algo esto. Igual, ¿cuánto sale esto? 0.01392. 0.01392, ¿así? Ajá, kilogramos. Listo. Y ahora sí calculemos. Calculemos el valor del delta U. Delta U. ¿Qué pasó contigo? ¿Ya? Carambas. Delta U. Ah, pero debe estar dentro de la ecuación, pues. Por eso, por eso, delta U es igual a los kilogramos. Ajá. 0.01392 kilogramos, multiplicado por, ¿cuánto nos dio? Menos doscientos uno, menos doscientos uno, cuatro cuatro cero, punto cinco. Esto da muy bonito, que nos quede chévere las unidades. Ajá, ajá. Que está en kiloyoules por cada kilogramo, ¿bien? ¿Cuánto da esto, por favor? Me salió menos 2.804.023 2.804.023 kilojotas Sí, ¿no? Pues ya está ¿Cómo les falta esto de personas? ¿Llegan a lo mismo? Me imagino que sí, o sea si no llegamos a lo mismo. Sí, profe, si llega a lo mismo Sí, es que ya estaríamos pero mal, súper mal Ya, listo ¿Dudas del ejercicio? Creo que no, ¿no? Creo que lo hemos hecho todo todo como debería ser Último ejercicio y ya con esto nos podemos despedir Calcule el calor necesario para llevar 150 moles por hora de una corriente que contiene 60% de metano y 40% de propano por volumen de 0 a 400 grados centígrados Determine la capacidad que lo edifica de la mezcla como parte de la solución del problema Creo que es un ejercicio muy parecido al que hicimos el día divertido, ¿no? Con las ecuaciones polinómicas que teníamos y ya lo tenemos listo Esto si quieren se los puedo dejar ¿Cuánto tiempo llevamos de clase? ¿Llevamos más de una hora? Sí, ¿no? Una hora y media Uy, han de estar han de estar un poco cansados también Pero bueno, vale Dudas, inquietudes, chicos Siempre dibujar primero las cosas ¿No? Sí, bueno Este, el dibujo de esto Bueno, podemos hacerlo para que ustedes ya lo desarrollen Es igual la misma idea anterior ¿No? Tenemos por aquí una tubería Tenemos por aquí una tubería Eso Por donde entra un gas y sale otro gas que en este caso ya es una mezcla Es una mezcla de C2 de etano y es una mezcla de C3 Porcentajes Fíjate, este tiene el C2 tiene 60% y este tiene el 40% ¿Verdad? Y tiene un flujo de 750 moles por hora 150 mol por hora Aquí con fe ustedes dirán que este es 150 ¿No? Ya 150 mol por hora Y de alguna manera gana calor de alguna manera que no nos dice cuál pero de alguna manera esto gana calor y el flujo de esto en lo cierto se va a calentar desde 0 grados centígrados va a subir su temperatura hasta 400 grados centígrados Bien La delimitación de los límites del sistema creo que está clara ¿Cuál es? ¿Verdad? Este es nuestro sistema Declaramos que es un sistema abierto por el flujo que yo tengo ¿Cierto? Por tanto la ecuación de balance el cambio de la entalpía más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial es igual al calor menos el trabajo Todos los términos se hacen 0 cinética 0 potencial 0 trabajo se hace 0 El calor es definitivamente igual al delta H ¿No? El calor es igual al delta H Ya Pero aquí tenemos una mezcla gaseosa en la cual para evaluar el delta H tenemos que recordar la estructura de la fórmula anterior que es la sumatoria de la fracción molar del componente por el CI del componente Esto sería igual al CP medio ¿No? Esto de aquí sería igual al CP promedio de la mezcla que esto ya hicimos antes ¿Verdad? Que también es una función de la temperatura Esto es una función de la T de la temperatura y pues tendríamos que hacer la integración ¿No? O sea la idea de esto es primero calcular el CP medio el CP de la mezcla como lo hicimos ya en la en la en nuestro en nuestro trabajo anterior y hacer la integración de esto desde 0 hasta 400 grados centígrados eso no se olviden de 0 a 400 grados centígrados las unidades y lo que estaríamos calculando es el delta H sombrero ¿No? Delta H sombrero de la mezcla porque estaremos utilizando las unidades del CP que son que se yo joules por mol o joules por kilómetro y luego lo que tenemos que calcular es el delta H puntito del delta H punto porque tenemos flujo de nuestro gas entonces nos va a salir kiloyoules por hora más o menos así etc ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar los CPs las polinómicas del CP para etano la polinómica del CP para propano y hacerle la combinación en el R con el código que ya vimos antes ¿Verdad? Y pues integrarle integrarle de 0 a 400 utilicen el R y te digo aquí es bueno en termo utilizan Excel ya van aprendiendo Excel en estadística utilizan Start Graphics y aprenden Start Graphics y aquí en básicos utilizan R y así pues van a tener distintas herramientas y ustedes después decidirán pues con qué con qué se quedan ¿Vale? Ya ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquitudes? ¿Chicos? ¿No? De mi parte eso es todo yo creo que ya podríamos avanzar y hemos hecho bastante ejercicios y creo que ahí estamos listo chicos si no tienen más dudas ni preguntas ni comentarios pues me despido que tengan una buena tarde gracias hasta luego profe acaben acabarán esto en la casa por favor y tendrán listito el código de R para que comparar respuestas y tanta cosa ¿No? adiós ni 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 ni